¿Qué tal? Buenos días. El objeto de esta consulta jurídica es ver, analizar si es posible la suspensión de un contrato de trato sucesivo, por ejemplo, un contrato de arrendamiento local de negocio en pleno estado de alarma. Lo primero es enmarcar jurídicamente el asunto. En este caso hay que hablar del principio del aforismo pacta sunt servanda, es decir, la fuerza obligatoria de los pactos suscritos entre las partes. Un principio que tiene origen legal y que está perceptuado en numerosos artículos del Código Civil. Ahora bien, con esta cláusula viene otra, que es la verdad olvidada, la cláusula rebus sic estantibus, que viene a ser traducido en latín algo así como estando así las cosas, que es cierto que no es de construcción legal, pero sí doctrinal y que ha sido aplicado por la jurisprudencia en casos muy puntuales, sobre todo a partir del año 2014, donde el Supremo dio un giro de tuerca a la cuestión y se mostró más proclive a admitir la existencia de la aplicación de esta cláusula rebus. Bien, ¿qué es exactamente esta cláusula? No es más que un instrumento de adaptabilidad y flexibilidad que pretende ajustar el contrato a una situación sobrevenida, buscando que tras el fin de la misma el contrato pueda seguir operando con certeza en el tráfico jurídico. ¿Qué supone aplicar esta cláusula? Pues jurídicamente supone mutar el contrato, no var el mismo, no var sus condiciones contractuales durante una crisis que está afectando seriamente a la estabilidad económica de dicho contrato. Por tanto, se puede hablar sin ambaje de una excepción al cumplimiento obligatorio de los contratos y de los pactos surcritos entre las partes. En definitiva, estamos hablando de reequilibrar las prestaciones originarias del contrato. Bien, ¿cuáles serían entonces los requisitos para que opere esta cláusula excepcional? Pues primero, un riesgo imprevisible e inevitable, obviamente, que ese riesgo no haya sido buscado ni pretendido por ninguna de las partes contratantes, y en tercer lugar, y no menos importante, que haya una proporcionalidad en cuanto se perjudice seriamente la actividad económica de alguna de las partes contratantes. Por tanto, a partir de aquí, ya tenemos el concepto perfecto para lanzar la pregunta del millón. ¿Sería aplicable la cláusula rebus a una situación actual del coronavirus? En mi opinión, y siendo muy prudente como siempre, diría que sí, que en principio tiene cabida. Y me baso en lo siguiente, el gobierno ha dictado un real decreto de estado de arma en donde me está enseñando el camino de la impervisibilidad que me requiere la aplicación de la cláusula rebus. Por tanto, como digo, el gobierno me está preconstituyendo la prueba de esta situación excepcional. Y, además, en segundo lugar, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, el estado de arma decretado por el gobierno supone, de facto, una situación excepcional que habría que poner en relación, evidentemente, con un perjuicio económico que tendríamos que demostrar en nuestra empresa. Por ejemplo, que no hemos podido abrir durante un mes, dos meses, mermándose la actividad productiva. Con esas dos pautas, con esos dos criterios, entiendo que podríamos alegar con éxito la aplicación de esta cláusula. No me quiero olvidar de otro real decreto, el 15 barra 20, que dictó el gobierno que trató de paliar esta situación. A mi juicio, con poco éxito, por lo siguiente. Primero, porque no es obligatorio para todos los arrendadores, sino solamente para los grandes tenedores, entidades públicas, etc. Y, en segundo lugar, porque el mismo prevé medidas de moratoria en el pago de las rentas y de aplicación de la fianza a los atrasos. Y no es exactamente lo que está demandando el pequeño comercio, que lo que quiere es suprimir, restringir o minorar la carga que suponen las rentas cuando no puede abrir su negocio. Por tanto, creo que el real decreto está teniendo y va a tener poca aceptación. Para terminar, solamente un consejo jurídico. Y sería hablar con nuestro arrendador, intentar negociar, no bar las condiciones temporalmente del contrato, para continuar más adelante, es decir, que se aplicase la cláusula rebus. Y si el arrendador, por lo que sea, se niega que también estará en su derecho y nos exige el cumplimiento y nos llega a demandar, pues, evidentemente, contestar la demanda y alegar en el juicio esa excepción, esa cláusula rebus, sí que está activo, ¿para qué? Para intentar ajustar temporalmente ese contrato. Nada más, espero que este consejo os haya sido de utilidad. Muchísimas gracias por todo.